Al finalizar en horas de la tarde de este domingo la tercera reunión del Comité Político del PLD, Temístocles Montaz sostuvo que el interés de esa organización es que el órgano rector de comicios cuente con el aval de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la República Dominicana. Es que el Partido de la Liberación Dominicana lo que considera pertinente es que la Junta Central Electoral se integre sobre la base del consenso. Montaz habló sobre el tema en momentos en que el Senado reveló la semana pasada los nombres de los 321 preseleccionados que aspiran a ser miembros de la Junta Central Electoral. Reitero eso para que no se confunda la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Ya en este momento en que el Senado de la República se aboca al conocimiento del tema de la Junta Central Electoral, queremos dejar clara la posición del Partido de la Liberación Dominicana. Tras la reunión del PLD, Montaz informó que acordaron posponer para el 11 de octubre el inicio del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidón Medina. La reunión del Comité Central del 29 al 4 y la apertura del Congreso se mueve del 4 al 11. Eso a los fines de que todavía también el partido tenga tiempo suficiente para conocer los documentos que deberán ser bajados a la fase del partido. El partido conoció también las propuestas de modificaciones a los estatutos de esa organización, así como la modificación a la línea organizativa. En el encuentro participaron el expresidente de la República, Danilo Medina, así como Gonzalo Castillo, entre otros. Y presentaron excusas Reinaldo Pared Pérez, Margarita Cedeño, Felucho Jiménez y José Tomás Pérez. Es Carleth Guichardo, RNN.